Mirá, Gustavo Galino, que quiero hacer un... Antes, felicitar a todo el equipo de redes del canal por lo que fue la gran cobertura del domingo, porque realmente fue impresionante el destaque en redes. Sí, a todos, felicitar a todo el equipo, que la verdad que, nada, estuvo acompañando toda esta transmisión enorme, sí, por suerte, y todo el equipo haciendo y generando contenido, así que fue maravilloso, pueden ir a las redes y analizar todo el video. Sí, sí, bueno, pero que la gente sepa, ¿no?, que para que todo el contenido que pasaba al aire esté al instante en redes, hay el trabajo de mucha gente trabajando todo el día, así que, bueno, mis felicitaciones para todo el equipo de redes del canal. Extensivas a todos. Gustavo Galino, bueno, vamos a hablar nuevamente de la inteligencia artificial como protagonista de nuestras columnas. En este caso, para hablar de una nueva herramienta, ¿qué es lo que quieres detectar cuando un texto justamente está, bueno, está realizado con la inteligencia artificial? Porque obviamente que detrás de eso hay plagio y hay un montón de cosas, o, bueno, o no la realización de un texto propio. ¿Qué pasó? A ver, contame un poco. Bueno, es un tema muy importante porque hablamos mucho de la I, hablamos mucho de los efectos, de dónde está teniendo influencia. Y una de las preguntas que la gente más se hace y uno de los temas que más preocupan es justamente lo que vos decías, Luno, el hecho de cómo yo puedo saber si estoy frente a una IA. Vos hablás del texto, pero esto vamos a hacerlo mucho más amplio. Hablemos de videos, hablemos de imágenes, hablemos de cualquier contenido que pueda ser creado con IA y que nosotros podamos verlo en una red social o en un sitio web y que no tengamos la certeza de si eso fue creado por un humano. Y no solamente del origen, sino también de intencionalidad, porque en definitiva cuando hablamos de IA hablamos de una potencialidad de modificación, de alteración del contenido que hace que uno pueda caer en un nivel de desinformación mucho más alto. Entonces, esa preocupación está presente, es un tema que mucha gente me pregunta y que está siempre arriba de la mesa y aparece en estos días algo que es un proyecto que ya viene de algunos años, que lo está desarrollando un área específica de Google que es DeepMind, que en realidad era una empresa y Google la adquirió en 2010 y que es una de las empresas fuertes en el tema de investigación y desarrollo de lo que es el Machine Learning, que es una técnica que, bueno, básicamente lo que hace es que las computadoras puedan aprender de ciertos procesos y de ciertos relacionamientos que tiene la máquina con el contenido y a través de esos proyectos, bueno, en estos días se ha lanzado al público general con una modalidad de código abierto, que es algo que ahora vamos a explicar, pero también para que muchas empresas que no sean solamente Google puedan empezar como de alguna manera a trabajar en este tema de, bueno, no solamente tener una herramienta de verificación, que ahora vamos a explicar cómo funciona, sino también poder generar en los contenidos que se hacen con IA, ya sea la idea de Google o otras, el hecho de, bueno, que estos contenidos tengan algo que se llama marca de agua. ¿Vieron que cuando uno habla de marca de agua quizás le suena el tema de la foto? Cuando alguien saca una foto y aparece como una, justamente, como algo impreso, bueno, ese es el concepto. En realidad, en lo que es la IA, cuando se habla de marca de agua, lo que va a hacer es algo imperceptible, o sea, no va a haber una mancha arriba que diga esto es IA, porque no va a hacer una alteración visible del contenido, sino que va a hacer algo invisible. Y ahí va a haber tecnología, hay tecnología, justamente de marca de agua, que lo que va a hacer es, por ejemplo, en el caso de los textos, va a generar determinados parámetros, lo que se llama tokens, dentro del texto, que son, digamos, alteraciones invisibles, no va a cambiar el contenido en sí que se va a generar, sino lo que va a hacer es, como decía, usar determinados parámetros que los usuarios no van a detectar, pero que sí, los sistemas de verificación van a poder comprender y entender para avisarle a esos sistemas, justamente, que ese contenido es generado con IA. Entonces, esto que parece una cosa muy técnica... ¿Así no sea todo y sea un fragmento igual? Sí, no importa la extensión, no importa qué tipo de texto sea, si es muy extenso o muy breve o de qué tipo de texto sea, este tipo de sistemas lo que hace justamente es elegir determinados caracteres o palabras específicas que son, justamente, algorítmicamente modificables y que permiten a estos sistemas poder detectar que estamos frente a una IA. Ya hay algunos modelos que son estimativos. De hecho, si uno, por ejemplo, hoy quiere entrar a ChatGPT o a Gemini, puede preguntarle, puede, por ejemplo, subir un texto, copiar y pegar un texto que vio, no sé, en un sitio web, cualquiera, en un blog, y le puede preguntar a la IA. Esto es IA. Y estos sistemas ya tienen este tipo de parámetros desarrollados, lo que pasa es que no te lo pueden asegurar 100%. Te van a decir, es muy probable o es, digamos, hay un determinado porcentaje o sí, estás casi frente a, pero nunca te van a decir con total certeza. Este salto es muy importante porque acá lo que estamos haciendo es una verificación incontrastable. O sea, si vos podés darle una marca de agua a ese contenido con IA, y ahora vamos a ver otro tipo de contenidos, vas a tener un sistema que va directamente a decirte con total certeza esto tiene IA. O sea, que este contenido que estás consumiendo, que viste en algún lado, tiene IA. Y esto, como decía, es aplicable para los textos, como estamos diciendo, pero también para video, para audio, o sea, para cualquier contenido multimedia que vos hagas. Google está desarrollando distintos, obviamente, para cada contenido hay distintos tipos de organización de marcas de agua, pero en todos los casos lo que va a permitir es que los usuarios tengan una herramienta de verificación. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, por lo que dijimos al principio, porque va a empezar a dar más garantías a todo el sistema y más transparencia a la hora de empezar a relacionarse con el contenido. ¿Qué tiene que suceder a partir de esto? Bueno, tiene que suceder que esto nos quede solamente en una empresa que es muy grande, por supuesto, y que tiene una llegada imponente, pero que tiene que estar en otros lugares, porque sistemas que hoy nos ofrecen IA o nos ofrecen a nosotros como usuarios por generar contenido con IA son infinitos. O sea, desde las grandes empresas, pero también hay un montón de emprendimientos pequeños o herramientas o aplicaciones en el celular o en la computadora que nos permiten hacer distintos niveles de IA y todos esos deberían empezar a tener este tipo de soporte, este tipo de marcas de agua que hagan que la gente por lo menos tenga una herramienta más de verificación. Que esté al tanto, al menos. Sí, por lo menos. Gus, en este caso, es una herramienta de código abierto. Sí, y eso lo mencionamos hace un rato y es muy importante, Lu, porque esto significa que muchos desarrolladores, estos que decía yo, que de repente tienen su aplicación que es de menor escala, que no tienen tanto acceso a tecnología, tomar ese modelo de referencia y lo van a poder replicar. Y esto también debería estar acompañado, por supuesto, de algún tipo de marco legal que ayude a obligar de alguna manera que las empresas que desarrollan IA lo tengan. Por supuesto que las más grandes están cubriendo y están haciendo determinados pasos como estos que estamos contando porque saben que a nivel legal pueden tener un montón de repercusiones, pero quienes crean a un nivel, una escala menor, quizás todavía no están a este nivel y de repente sí, es importante también que tengan esa presión. Esa presión bien entendida de si vas a generar un modelo de IA o nos vas a dar una herramienta para que nosotros usuarios podamos generar contenido con IA de cualquier tipo, bueno, de alguna manera también es importante que esos contenidos tengan sus marcas de agua que permitan esa trazabilidad y que permitan esa verificación. ¿Es un paso para evitar, un paso hacia intentar evitar la manipulación de la información con inteligencia artificial? Es un paso clave. Esto que está pasando, que repito, es algo que tiene mucho que ver con temas técnicos y demás, pero el concepto es a partir de ahora si esto se consolida y este tipo de herramientas se hacen mucho más extensivas, va a permitir no solamente que uno en una red social vea que aparece una etiqueta, vieron que algunos capaz que ya lo vieron en algún feed de Instagram, por ejemplo, pasa mucho, que aparece un contenido y dice, este contenido fue creado, bueno, para que eso suceda tiene que haber todo este paso que estamos hablando, no solamente que quien crea el contenido tenga la honestidad intelectual de subir y etiquetarse a sí mismo como un contenido con IA, que es una opción, o que un determinado sistema detecte, como decíamos, con cierto margen de error, si es una IA o que diga que podría hacerlo, porque también hay un problema, vos capaz que haces un contenido 100% original y como tiene algunos parámetros muy parecidos, algunos sistemas están detectando como si fuera IA y no lo es. Entonces, para evitar todo ese tipo de ruido que pueda haber o ese tipo de inexactitud, pasa que con las marcas de agua van a poder tener una certeza mucho mayor y eso le va a dar a todo el sistema mucha más transparencia y nosotros usuarios mucha más tranquilidad de que una tecnología tan disruptiva, tan importante como la que estamos observando, viviendo y analizando todas estas semanas como es la IA, bueno, pueda tener un marco de uso y de consumo que nos lleve a la desinformación, que nos lleve a la manipulación, que nos lleve a lugares donde no queremos. Lo que queremos es que la IA sea un factor de crecimiento, de desarrollo, de llevar los límites de la imaginación y la creación a otro nivel pero siempre con mucho más tranquilidad de que eso para los usuarios no va a generar un problema. Muy interesante, bueno, evidentemente que la IA llegó para quedarse, vamos a seguir hablando porque está metida en absolutamente todo y bueno, eso lleva a que haya que pensar en este tipo de situaciones. Como siempre, un placer, muchas gracias. Tengo una pregunta para hacerte, ¿te gusta el teatro? Sí, me gusta.